Todo el mundo en Willworth sabe que ama la velocidad Sueña con ser rescatista como sus papás Tienes el de rojo que da gran velocidad Rikisun, Rikisun, lo resolverás Siempre en busca de aventuras y mucha diversión No verás a donde vayas Cuando tengas un problema siempre te ayudará Rikisun, Rikisun, el de rojo Rikisun ¡Falsa alarma! Siete, ocho, nueve, diez ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Luke? ¡No soy Luke! ¡Soy el buzón! ¡Sigue adelante! ¿Papá? ¿Dónde estabas? Ay, lo siento, Rikisun He estado fuera toda la noche haciendo las cosas de una motocicleta de rescate ¡Increíble! ¿Cómo qué? Bueno, apagué un incendio en un acantilado sobre una inundación Creo que fue un desprendimiento de rocas Pero en ese momento yo estaba boca abajo debajo de un planeador ¿Todo eso pasó? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Lo hice El oficial Bunker estaba ahí, así como Maxwell y los Wispank Todos estaban ayudando Pero me lo perdí Debo saber cuándo suceden cosas grandes Creo que sé cómo hacerlo Con esto recibirás llamadas de emergencia de inmediato ¡Ansum reportándose! ¡Sí! Cuando seas mayor podrás tener el tuyo Pero solo por hoy te dejaré probar este Estarás listo para asistir en cuanto algo surja Yo también quiero uno Es un rayo de emergencia, Tut Además, tiene luces parpadeantes y hace ruidos Es para una motocicleta de rescate ¿Me das uno también? Puedes quedarte con este, Tut ¡Yujú! ¡Sí! ¡Nadie puede tocar a Lou! ¡Mira el ciclumático de lujo! ¡Ah, Ricky! ¡La radio! Repito, nube esponjosa y muy grande se acerca ¡Cambio! Eso no es una emergencia ¿Listo, Ricky? ¡Listo! Oficial Bunker aquí reportando un código 81B ¡Viv tiene una piedra atascada! ¡La saqué! ¡No era una piedra! ¡Era una roca de mascar! ¡Ay! ¡No importa! ¡Cambio y fuera! ¡Oh! ¿Por qué no puede pasar algo emocionante? ¡Estoy listo para rodar! ¡Listo para rescatar! ¡Sólo necesito una llamada de emergencia de verdad! ¡La nube esponjosa se ha ido! ¡Repito! ¡La nube esponjosa se ha ido! ¡Cambio! ¡Pero qué hace! ¡Estas luces se encienden! ¡Pero si te mueves así! ¡Estas luces parpadean! ¡Esto es todo lo que voy a hacer hoy! ¡Sólo necesito un día y me incluido un dinero! ¡Sólo es todo lo que voy a hacer hoy! Esta es una llamada del Gran Steel, cualquiera que crea en la justicia. Esta es una llamada del Gran Steel, cualquiera que crea en la justicia. ¿Hay alguien ahí? ¡Es el Gran Steel! ¿El Gran Steel? ¡Es el Gran Steel, chicos! Si alguien puede oírme, escuchen atentamente a mi fuerte y heroica voz. Muffler está aquí y él ha traído su máquina hipnotizadora atómica. ¡Muffler está en Wilford! La máquina hipnotizadora atómica hace que las motocicletas hagan lo que les diga. Voy a tratar de llegar al sector 4 en medio de la ciudad. Si queda alguien que no esté hipnotizado, reúnase conmigo allí. Me reconocerán por lo grande que soy. ¡Debe ser la plaza del pueblo! ¡Zomi fuera! ¿Estamos seguros de que Muffler está hipnotizando a todos? ¡Mira sus ojos! ¡Está totalmente hipnotizado! ¡Ya, ya, ya! ¡Adelante, por favor! ¡Pero el semáforo está en rojo! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Ya está! ¡Ahora es de otro color! ¡Adelante! El oficial Bunker nunca nos diría que nos pasáramos la luz roja. ¡Está hipnotizado! ¡Miren! ¿A dónde iba? ¡Ah, sí! ¿Maxwell también? ¿Hay alguien que no esté hipnotizado? ¡Funcionó! ¡Ha funcionado! Hipnoticé a toda la ciudad. Todo el mundo está bajo mi control. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo el mundo, menos nosotros! Todo parece tan normal. ¡Eso es lo que Mofler quiere que pensemos! ¡Ese es su primer error! ¡Yo nunca pienso! Ricky suma al gran Steel Estamos en el sector 4, pero no podemos verte en ningún lado ¿Todavía estás ahí? ¿Steel? ¡Oh, no! ¡Steel debe haber sido capturado! ¡Ahora somos nosotros! Ricky, hay una emergencia en el puente Necesitamos tu ayuda con un rescate Mi padre ha sido hipnotizado Mofler lo está usando para engañarnos Para hipnotizarnos también Pero no le vamos a creer ¡Puede que yo sí! ¡Siempre caigo en las trampas! No, no lo harás Porque vamos a atrapar a Mofler primero ¡Escudio! ¡Necesitamos la grúa de tu padre! Papá, sé que estás hipnotizado ¿Pero podemos tomar prestada la grúa? Sí, sí Supongo que sí ¿Cuál era la pregunta? Aquí, DJ Abran paso al zoom Y a la acera ¡Pruébalo, Lulú! ¡Farrú! Bien, extra resbaladizo ¡Estoy bien! ¿Cómo va la grúa, escudio? ¡La tengo! ¡Zoom tástico! ¡Todos a sus puestos! Mofler tiene que pasar por aquí Lo que tenemos que hacer es esperar ¡Oh, oh, oh! ¿Podemos esperar y rascarnos? ¡Ay, tengo colmesón! ¡Ah, alguien viene! Esperaremos hasta que llegue a nacer Luego lo levantaremos como jamás lo han hecho ¡Oh! ¡Grúa, vamos! ¡Ja! ¡Te tenemos, Mofler! ¡Ayuda! ¡El suelo es mucho más bajo de lo que debería ser! ¡Eh! ¿Lip es Mofler? ¿Soy Mofler? ¿Cómo es que no lo sabía? Tiene que ser un truco ¿Mofler? ¿Me escuchas? ¿Mofler? ¡No soy Mofler! ¿Quién habla? ¿Tut? Tú no eres tú ¡Yo soy Tut! ¡Y me estás haciendo perderme al final de la película! ¡Tu máquina hipnotizadora no hipnotizará a nadie más! ¡Hoy, Mofler! ¡Pero me gusta hipnotizar! ¡Es divertido! ¡Es una película! ¿Qué es una película? ¿Qué está pasando? Eso significa que mi padre no está hipnotizado por Mofler ¡Realmente me necesita! Amigos, ¡zoomí fuera! ¡Al puente! ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¿Kiki? ¿Por qué tardaste tanto? Necesitamos tu ayuda Es difícil de explicar Pero estoy aquí ahora Nunca transporte ladrillos Y una tubería al mismo tiempo ¡Cree que podría ser todo a la vez! ¡Riki, al rescate! ¡Revisión de agrosidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡ love's! ¡Equipos! ¡Equipos, usen la grúa! ¡Equipos, usen! ¡Gracias, D.J.! ¡Gracias a todos! ¡Salvaron mis ladrillos! Ni siquiera sé que voy a construir con ellos, pero les diré algo. Será muy complicado. ¿Podemos irnos a casa ahora? Es bueno que estés aquí, Ricky. Después de que te llamamos pensamos que no ibas a venir. No quise tardar tanto. Pensamos que todos estaban hipnotizados. Hipnotizados, no. Solo cansados de rescatar toda la noche. Amigos, traigan la grúa. ¡Shh! Llevémoslo a casa. Ya fueron muchos rescates por hoy. No tan rápido, Profesor Ruffler. Pudiste salir de la cárcel de motocicletas, pero nunca escaparás de Estiloso. ¡Ups! Se escapó. No puedes escapar del gran Steel, Bofler. Como digas, Steel Bobo. Suyo. ¡Señor Steel, para ti! ¡Ayuda! Steel, por favor, ayúdame. Bofler, retrocede. Pero estoy asustado, Steel. Tengo miedo. Sí, claro que puedes, Bofler. Con mi controlador de Steel Lawson para ayudarte. Puedes hacer lo que sea. ¡Retrocede, Bofler! ¡Retrocede! ¡Retrocediendo! Mi controlador de Steel Lawson está funcionando como un amuleto. Está haciendo que Mofler haga exactamente lo que yo le ordene. Gracias, Steel Lawson. Te prometo que mis días de motocicleta malvada terminaron. ¡Qué increíble! ¡Oh! Ricky, ¿qué estás haciendo? Ya sabes. Estoy intentando uno de los saltos de Steel. Una especie de truco. ¡Uh! ¡Como Steel Lawson! ¿Puedo jugar? ¡Puedo hacer eso! ¡Uh! ¿Cómo no viste eso? No tan mal, Toot. Vengan, niños. Es hora de irnos. Vamos a jugar a Steel Lawson con tus amigos. No tan rápido. ¡Mofler! Sí. ¿No deberías ir a casa con mamá y papá? Mis amigos y yo vamos a hacer cosas geniales de motocicletas. ¿Cosas geniales de motocicletas? Vamos, Toot. Deja que tu hermano esté con sus amigos. Puedes jugar con él más tarde. Gracias, mamá. Tengo que acelerar. Y luego Steel le hizo así. Voy a usar mi controlador de Steel Lawson. Y Mofler hizo exactamente lo que Steel les dijo. ¡Guau! ¡Cuéntamelo todo! Pero no dio nada a cambio. ¡Sí! Pero le dijo todo. Y luego Mofler dijo así. Mis días de motocicleta malvada han terminado. Y Steel le dijo... Toot, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Hola! Vine a jugar a Steel Lawson con ustedes. Toot, ¿escuchaste lo que dijo mamá? Podemos jugar más tarde. Esto es más tarde. Aún después de más tarde. ¿Está bien? Ya entendí. Después. Puedo hacerlo más tarde. Más tarde es mi especialidad. Todo es más tarde. De todos modos... Les decía que el controlador de Steel es muy... Falso. Un control remoto que hace que las motocicletas te obedezcan. Relájate. ¡Sí! Ese tipo de cosas solo sale en las películas, Ricky. Lo he sabido desde que tenía como... Siete. ¿Cuántos años tienes? Siete. Supongo que tienes razón. Pero, ¿no sería genial si un dispositivo así fuera real? De hecho... ¿Qué? Mientras ustedes hablaban, busqué en la base de datos de mi equipo y encontré un controlador como ese. ¡Guau! ¡Scutio! Escúchame. Tenemos que intentarlo. Eso podría cambiar el mundo que conocemos hasta ahora. O al menos darnos algo genial que hacer esta tarde. ¿Así? Solo martilla ahí. Bien. Eso es. Te daré un... controlador de motocicleta. ¡Guau! Y dijeron que no era posible. ¿Quién dijo? Tú fuiste. Ah, sí. Está bien. Así que... ¿Quién quiere ser controlado? ¿En serio? ¿Nadie quiere? Ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. Estoy seguro de que nadie más podrá. Yo lo haré. ¿Tut? ¿No te importa que te controlen la mente? ¿Eso significa que voy a poder jugar Steel Awesome con ustedes? Bueno, sí, pero... Soy toda tuya, Ricky. ¡Adelante! ¡Fantástico, Tut! ¡Increíble, Tut! ¡Bien por ti! ¡Ya sé! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Tut! Retrocede. ¿Lo estoy haciendo? ¡Retrocede! ¡Oh! ¡Ese control remoto tiene todo de remoto y cero de control! ¿Hice algo mal? No, lo hiciste bien. Creo que no funciona. Bueno, valió la pena. Te veo después, Tut. ¿Ya se van? Pero... pero... Ricky, espera. Creo que tenía mi freno puesto. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Tut no está! ¡Por favor! ¡Bien! Retrocede. Retro-ce-diendo. ¡Lo hice bien! ¡Funciona! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Es cierto! ¡No puedo creer que ellos lo creyeran! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Ve! ¡Muy rápido! ¡Yendo muy rápido! ¡Tráenos el balón de DJ, por favor! ¡Trayendo el balón! ¡Es muy buena! ¡Tu hermana puede jugar con nosotros todo el tiempo, Ricky! ¡Sí! ¡Claro! ¿Estás de acuerdo, Tut? ¡Sí! ¿Saben qué? Tengo hambre. Por favor, tráenos comida. Trayendo la comida. ¿Dónde hay comida? ¿Qué comida? Tiene que ser comida. ¡Pizza! Trayendo pizza. ¿A dónde fue? ¡Tut! Creo que ella fue por unas pizzas. ¡Tut es muy pequeña! ¡No tiene permitido andar por el pueblo sola! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Tut! ¡Qué bien! ¡Tut! ¡Detente! ¡No está funcionando! ¡Elle debió estar muy lejos! ¡Oh, Bella! ¡Lo bueno! ¡Tal vez sí traiga una pizza! ¡Luke! ¿Cómo estás pensando en pizza en un momento como éste? ¡¿Cómo no pensar?! ¡Es pizza! ¿Por dónde hay pizza? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Toot! ¡Está en la estado de la pizza! ¡Ricky! ¡Ayúdame! ¡Estoy atorada! ¡No te muevas! Olvida el control remoto. Solo estaba fingiendo ser controlada, como Muffler, en la película. ¡Pero estoy atorada! ¡Está bien, Toot! ¡Estoy aquí! ¡Voy a ayudarte! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Cuenta con tus amigos motociclistas, Toot! ¡Ahora baja, Toot! ¡Con mucha calma! ¡Tengo miedo! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte, Toot! ¡Y tal vez sí tengamos pizza! ¡Loop! ¿Qué? ¡Estamos en el restaurante de pizzas! ¡No puedo hacerlo! ¡Si puedes, Toot! ¡Si puedes, Toot! ¡Con este control! ¡Quiero decir! ¡Con tu hermano mayor aquí para ayudarte! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Gira tus ruedas! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Toot! ¡No tiembles en esos ingredientes! ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Más lento, Toot! ¡Bien, toot! ¡Bien, toot! ¡Salto, niña! ¡Lo lograste, Toot! Gracias, Ricky. No debía haberte engañado. ¡Espera! ¿Así que el control remoto no funcionó? Toot solo quería jugar con nosotros. Y debía haberla dejado. Eres genial después de todo. ¡Es increíble! ¿Viste cómo se estaba moviendo? ¡Sí! ¡Eso es genialidad extrema! ¡Pudo haber sido más increíble aún si hubiéramos tenido pizza! ¡Esto es genial! Puedes jugar con nosotros todas las veces que quieras, Toot. ¡Toot come pizza! Comiendo pizza. ¡Baroom! Oigan, amigos, hay que ver la película de Stilossom. ¡Sí! Amigos, adelantense. Estoy revisando mi cámara. ¡Cámara de zoom! ¡Arriba! No hacia abajo. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! Oye, no te programé para ser grosera. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Scootbox, traigan la cámara para repararla. ¡Cámara de Zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? ¡Espera aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Oigan, amigos! ¡Algo le pasa a la cámara de Zoom! ¡No está funcionando! ¡Tienes que ver la película! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! El primer contacto con una nave alienígena parece un trabajo para... ¡Steel Awesome! ¡Oh! ¡No puedo ver! ¡Es hora de hablar con aliens! ¡En el idioma universante Awesome! ¿Creen que sea una historia real? ¡Sí! ¡Excepto por todo lo que inventaron! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Están aquí! ¡En serio están aquí! ¡Los vi! ¡Ratillo volador! ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! 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 ¡No! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior! ¡Es peor! ¡Los... ¡En serio están aquí! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡Se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! ¡No! ¡Sí es Maxwell! ¡Es el canal de urgencias! ¡Atención pueblo! ¡Hay una nave alienígena arriba de Wilfurt justo ahora! ¡Wow! ¡Alien! ¡La nave es redonda como un aro de neumático! ¡Y es brillante como un aro de neumático con agujeros en él! ¡Como un aro de aluminio! ¡Si tuviera que describirlo diría que es como el aro de aluminio de un neumático! ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo! ¡A toda velocidad! ¡Barrum! Nadie me va a creer... ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Alien, regresen! ¡Hola, pequeñatut! ¡Hola, oficial Bunker! ¡Oh! ¡Maxwell! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Oficial! ¡Di un Bunker volador! ¡Vas al bando! ¡Necesito una fotografía! ¡Vueltas de contacto! ¡Ahora, Maxwell! Calmate y habla más lento. Inténtalo así. ¡Más lento! No, tienen que creerme. ¡Aquí! Por fin está sucediendo. El momento para el que entrené toda mi vida. ¡Espera un minuto! Nunca entrené para esto. ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alienso y no! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Primero una fotografía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ahí está! Primero debemos hacer contacto. Justo como en la película de Estiloso. ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! Está intentando hablar con nosotros. Como los aliens en la película. ¡Vamos! ¡Yo hablo, Alien! ¡Ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve! ¡Ve-ve-ve-ve-ve! ¡Ve-ve-ve-ve-ve! ¡Atención, aliens! Les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por... ser imprudentes al volar. ¡Oh! ¡Debo tomarles una foto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vuelta en U ilegal! ¡Esa es otra infracción! ¿Qué? ¿No tienen reglas en su planeta? ¡Wow! Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz. ¡Scutio! ¿La cámara de zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de zoom? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está... justo aquí! ¡Tu cámara de zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre Miquito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? Creo que sé cómo arreglar esto. ¡Toma lo que necesites! ¡Síganme con Maxwell, amigos! ¡Sé cómo detener la cámara de zoom! ¡Nunca lo atraparemos desde aquí! ¡Tenemos que ir más alto! ¡El techo de la cochera! ¡Espérenme allá arriba! ¡Tengo que lidiar con la cámara! ¡Lo tengo! ¡A toda velocidad! ¡Gancho al rescate! ¡Lup! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos! ¡Para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsar! ¡Con eso es suficiente! ¡DJ, justo aquí! ¡Detente! ¿Por qué nos detenemos? ¡Es una luz roja! ¡Hay que respetar la ley, Maxwell! ¡Oh! Pequeño Bob, ve a la derecha. ¡Ahora a la izquierda! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Ahora, pequeño Bob, a la derecha! ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, pequeño Bob! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo, pequeño Bob! ¡Zoomtástico! ¡Amigos, lo logramos! ¡Bien hecho, jóvenes motocicletas! ¡Ahora vamos por estos aliens mientras hago esta infracción! ¡Foto! ¡Aliens, foto! ¡Espera un segundo! ¡Tienes que ver esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau! ¡El dron de Scooter! ¡No, no estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos! Pero escúcheme bien, si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchas infracciones y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡No otra vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Aliens, espere!